¿Cuál es el gobierno legítimo? En Venezuela no existe legitimidad alguna, pero ellos se abrigan de eso y como aquí siguen creyendo que el librito ridículo es un dogma de fe y cada una de esas cosas, ellos siguen estirándose y se presentan como tal. Tú sabes que es muy importante, más allá de lo que digas comunicado, es la decisión como tal y por qué la decisión. Esta decisión técnicamente garantiza la pérdida de Sidbo cuando ya la administración decida que la defensa de que no se pueda modificar la composición accionaria de Sidbo, ya sea legal, se dé el espacio para que órdenes y oportunidades como la dictada por esta juez cojan curso. Ok, ahora vamos a entender cómo fue que llegamos a esta situación, cómo es que Venezuela va a perder su principal activo en el exterior, activo fundamental para el desarrollo de la industria petrolera venezolana, siendo que Sidbo tiene las principales refinerías para petróleo extra pesado como el que produce Venezuela y las tiene en el principal mercado petrolero del mundo. Ok, esta decisión de la juez se basa sobre todo en un asunto que bastante criticamos acá, que fue cuando esta partida de generados aprobaron el pago de los intereses de los bonos 2020. Esta decisión va enfocada justo hacia esos bonos. A estas ratas asquerosas, todas de la Asamblea Nacional y todas las del gobierno interino, profesores de Oxford y toda esta gente, que dijeron que era una maravilla pagar el bono, los intereses de ese bono, legitimaron una deuda que declarada por ellos mismos era ilegal. Por supuesto que ilegal, porque la deuda fue adquirida por el chavismo sin la buena pro de los inútiles de esa asamblea que se crean ilegítimos. Dentro de todo ese chiste, dentro de todo este marco de ilegitimidad, ilegalidad y trampas, ellos mismos habían declarado esta deuda como ilegal y después la legalizaron al hacer este pago. Este pago fue coordinado a través de quien fungía como procurador. Ok, punto muy importante a entenderlo. Este hombre que fungía como procurador fue el asesor, antes de ser el procurador de gobierno legítimo, fue el asesor de una empresa que se llama Cristalex, que es una empresa minera que fue expulsada aquí por un ataque de mal de rabia de Chávez, para poder Chávez terminar de hacer otro negocio con el área que estaba explotando Cristalex. Y esta empresa decidió buscar cómo demandar al Estado venezolano. Y es ese hombre que figuraba como procurador, quien establece toda una estructura para que esta empresa pudiese generar una demanda contra PDVSA, en específico contra SID. SID, siendo del área petrolera y Cristalex estaba atendiendo el área minera. Encontró él la fórmula. Él fue el arquitecto de una espada contra Venezuela. Un venezolano fue el arquitecto de hacer esa trampa. Entonces, ese es el nombrado por el guiado como procurador. Como procurador se asegura de que otra herida entre dentro de ese espacio al facilitar este pago del bono 2020. Yo voy a decir algo que sé que puede traer muchos problemas, pero simplemente lo voy a colocar de una manera muy clara. Eso es traición a la patria. Y no solo él, todos, todo ese asqueroso gobierno interino, todas y cada una de estas ratas, toda la Asamblea Nacional, todos los que han validado esta cochinada. Traición a la patria. Entiéndalo, asúmalo. Y esa es la simple duda. Aquí no solo, como siempre hemos explicado, son 20 años de destrucción de Venezuela y que el control social de ese proceso de destrucción no lo pudo haber llevado solo el gobierno. Fue con ayuda de la oposición. Desde eso que llamamos oposición. El desmantelamiento de Venezuela también es en conjunto. La revolución es una sola. En ese punto exacto. Chavismo y oposición son lo mismo. Y lo mismo, lo único que buscan es la destrucción de mi país. Si usted no lo quiere entender, si usted no lo quiere asumir, es tarde. Entonces sería muy bueno que por lo menos se pusiera a un lado y dejara esto. Porque me destruyeron el país, Pati, los sabrosos. Y esta renovación que se extiende se va a mantener hasta el 19 de enero de 2021, dice, otorgando un margen de tiempo adecuado para seguir avanzando en la estrategia procesal de la defensa de CIPCO. Pero, ¿qué puede pasar si en estas elecciones no sale reelecto Trump? Perdimos siglos. Perdimos siglos y por supuesto perdemos el país. Y Occidente se pierde. Por ejemplo, ya hubo resultados más grandes. Pero en el caso de Venezuela, Venezuela pierde inmediatamente el control de todos los activos. Porque todos los activos tienen algún tipo de manera de ser demandados. Frente a la cantidad de flancos que dejó abierto el chavismo. Y que han sido salvajemente mal manejados, desprofesos. Es decir, a propósito, se generaron este tipo de situaciones. Porque era muy sencillo simplemente desconocer el pago de esos intereses, desconocer esa deuda. Empezar a plantearle a los acreedores una serie de realidades aparte. Donde, como tal, esa deuda no está reconocida legalmente, salvo que. Y entonces ahí empezar con una cantidad de acuerdos que den la posibilidad de establecer unos puentes futuros donde se asegure el pago de un porcentaje de esa deuda que contrajeron de manera de riesgo. Entonces, abrían las mil y una puertas frente a esa realidad. Y más contando con el aval y la oportunidad que nos brindaba la administración Trump con esta protección tan inmensa y tan extraordinaria. Una cosa única que simplemente esta gente ha hecho lo imposible por destruir. Bien, y perdona que me exalte. Sí, perdona que me exalte. Perdona tanto. Pero es que, de verdad, es increíble lo que le han hecho al país. Es increíble que el país todavía no quiera entender que lo han hecho en conjunto. Que el gobierno de la oposición han hecho lo imposible por acabar con Venezuela. Es increíble que el país no termine de entender que estos degeneradores de opinión que le siguen haciendo tribuna a estas camadas gigantescas de ratas, que el país todavía les preste algo de credibilidad. Aquí hay que entender varias cosas. Una, que es muy muy importante, todo se ha hecho a propósito. Aquí no es que son ineficientes o son incapaces. No, la destrucción de Venezuela es un trabajo muy bien hecho y sustentada, por eso es que es la oposición. Y usaron a la gente para que lo validara voto a voto. Es fundamental que la gente termine de entender eso para poder dejar atrás a todos y poder pensar en un mañana para eso. Creo, Noel, que el problema de la ceguera en la gente no está solo en Venezuela. Creo que es un mal que... es una pandemia en América Latina, porque vamos a mi país, por ejemplo, que obviamente en el Grupo de Lima, aunque no fuese para algo fundamental, porque no sirven para nada, pero Argentina siempre tiene que dar la nota. El pueblo argentino tampoco entiende lo que pasa y siguen apoyando a un gobierno de mafiosos. Y la oposición, bien, gracias. Lo único que rescato de Argentina es que la gente que no le votó a ellos sale a la calle autoconvocada. No agreden, no ensucian, simplemente salen para hacer ver que están, para hacerse notar. Y cuando hay alguna marcha... Sí, perdón, te interrumpí. ¿Perdona? No, no, que te corté, estabas hablando. No, no, dime. No, te decía que cuando hay alguna marcha kirchnerista, vandalizan todo. Después de una marcha del pueblo, levantan hasta los papelitos del suelo. Las avenidas quedan más limpias que antes de pasar ellos. Si te digo que están... Si te digo, Jenny, que están viviendo una película que vivimos aquí en Venezuela, exacta, punto, punto. Aquí teníamos hasta equipos puestos con las alcaldías que iban limpiando detrás las manifestaciones. Que por supuesto no rayaban, no van deslizaban, no hacían absolutamente nada negativo para la ciudad. Pero tú sabes que siempre habían desechos, pues, botellas de agua mineral, papeles, cosas de estas. No, a veces eran barridas y todo. Las calles por lo momento quedaban mucho más limpias que antes de protagonizar una manifestación de oposición. Tengan cuidado hasta de eso, porque es el mismo libreto. Es un libreto que nos puso aquí. Tengan cuidado hasta de eso. Lo cierto es que tomando Argentina y el Grupo de Lima, lo único trascendente de la reunión del Grupo de Lima fue la actitud argentina. Donde el embajador argentino dice... Así, está muy bueno el documento y todo lo que ustedes dicen es verdad, pero no lo vamos a firmar. De verdad, quizás lo único resaltante de la inútil reunión del Grupo de Lima es lo único resaltante de la inútil reunión del Grupo de Lima. Inútil. Lo único que sirve es para traerles retrasos, fantasía y gastar dinero. Hay otro grupo que sí es importante y no sabes la tranquilidad que tengo después de saber que Maduro invitó al foro de Sao Pablo a observar las elecciones. Me deja mucho más tranquila. Claro, tú eres grandísima. La revolución trabaja, la revolución avanza y el mundo sigue ciego frente a esas realidades. Son realidades terribles, ¿no? Porque la estructura criminal del foro de Sao Pablo que dio luz a todo esto, nace, y es siempre muy bueno recordarlo, del acuerdo fundamental de los partidos de izquierda revolucionaria y los carteles de narcotráfico, el terrorismo, el narcoterrorismo de la FARC y el ELN. Eso generó todo esto, ¿no? Y ellos estaban muy orgullosos de eso, estaba muy bien reflejado en las páginas web y en los diarios que el foro de Sao Pablo colocaba a sus inicios. Entonces, simplemente es una continuidad del desastre y de querer hacerse ver como algo institucional. Y hay quienes le ríen la gracia. Lo que pasa es que si hacemos una encuesta, si salimos a la calle y le preguntamos a la gente que es el foro de Sao Pablo, la gran mayoría no lo conocen. Mira, Jenny, no lo conocen y eso no tiene por qué de verdad alertar mucho a la gente. Es un problema global. Hace años, un diario británico salió a preguntarle a la gente si Robin Hood era una fantasía o un hombre real y si Winston Churchill era una fantasía o un hombre real. Más ingleses calificaron a Robin Hood como un hombre real que a Winston Churchill. Estamos hablando de británicos, estamos hablando de este siglo. Entonces, ¿qué queda para luego? Sí, 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 realmente. ¿Para qué me voy a asombrar, no? ¿Qué pasa con los vuelos internacionales que van a ser reactivados pero solo a los destinos fijados por Maduro? Ahorita lo único que resaltan de eso es el lobby que están haciendo un par de aerolíneas por intentar conseguir las líneas en Miami. El resto, los vuelos internacionales serán los que Maduro abra primero, por supuesto, cualquier cosa con Medellín. Inmediatamente, inmediatamente después los vuelos con Cuba y Nicaragua, inmediatamente después los vuelos con España. Y así, de manera progresiva México, Argentina, son marcados prioritarios para Venezuela. Y después, de acuerdo a quien organice un lobby que le convenga más a los intereses del chavismo, conseguirán la reapertura de los vuelos Caracas-Miami. Mira, lo que pasa es que los problemas son tan grandotes que estamos viviendo en el país, son tan enormes dentro del concepto de lo que estamos viviendo, que hay una cantidad de situaciones que hacen que las necesidades urgentes de la gente nos alejen de las realidades que nos golpean y hacen más grande. Esta semana, con el asunto del Medio Oriente y todo lo demás y todo lo que está sucediendo en Irán, esta semana estaba leyendo algo referente sobre las próximas elecciones iraníes. Y es preocupante como la gente no tiene claro, muchos analistas internacionales, no tienen claro lo que está pasando allá y lo que significa ese proceso. Ahorita ellos tienen cuatro candidatos, los cuatro principales candidatos a presidente iraní, son todos pertenecientes a la Guardia Revolucionaria. Por primera vez, la Guardia Revolucionaria tiene de manera segura el acceso al poder. No va a ser un clérigo, no va a ser un activista de milicias como fue Ahmadinejad, ni un clérigo como Rouhani. Por primera vez va a ser un hombre de la Guardia Revolucionaria. Seguramente hubiese sido el general Soleimani si los Estados Unidos no lo elimina de la faz de la tierra. La Guardia Revolucionaria, el proceso islámico al diseñar la Guardia Revolucionaria y todo lo demás para poder asegurar sus funciones, le fue dando cada vez más y más poder. Entonces la Guardia Revolucionaria es la dueña de las estructuras de las empresas que han hecho posible que llegara el combustible iraní para acá. La Guardia Revolucionaria es la dueña del supermercado Megazil que había acá. La Guardia Revolucionaria iraní es la estructura que está calificada por los Estados Unidos como la más peligrosa arma del terrorismo en el mundo, a la par de el otro invento iraní que es Hezbollah. Entonces lo que estamos viviendo en el país es tan increíblemente delicado, tan increíblemente delicado, que se pierde de vista y no entiendo cómo mi país no termina de entender esa realidad. Y las realidades avanzan por todos lados, Yemi, y nos golpean de una manera increíble. Esta semana salió por fin una noticia que ya habíamos hablado con respecto a la triangulación. Salió el caso de una compañía que se llama Tiktok, una compañía de Malasia. Recuerda que hablamos hace tiempo de eso. Entonces estamos hablando de que en este caso se involucra el escritorio jurídico más grande del mundo en cuanto a números de abogados dentro, una transnacional de escritorio jurídico impresionante. Y cómo se prestó para taparear tantas cochinadas a la vez. Y es muy importante también poner la lupa sobre eso para que la gente entienda cómo estamos siendo hoy Venezuela usada gracias al proceso de las sanciones para poder develar toda una estructura realmente criminal que está haciendo estragos en el mundo, legalizando fortunas obtenidas de manera realmente sucia, legalizando empresas, legalizando destrucción de las naciones. Es increíble lo que está pasando y en cada una de las cosas podridas figura Venezuela. Y hay que preocuparse, hay que preocuparse y el país tiene que aprender a preocuparse en lo que de verdad importa. El proceso revolucionario está acabando con la nación y está haciendo un aporte y se está usando Venezuela como un aporte fundamental en el proceso de este daño increíble que se está haciendo hacia Occidente. Y aquí seguimos siendo muy necios frente a esa realidad. Y llegamos a la otra parte de esa realidad. Es el hecho de que estamos ya a las puertas de las elecciones en los Estados Unidos. Es una de las elecciones más importantes en los últimos 100 años. Porque lo que nos estamos jugando es el todo. Entonces cuando tú hablas con algún venezolano que tiene posibilidad de voto en los Estados Unidos y te manifiesta que él piensa votar por Biden porque le cae mal Trump, y tú no puedes concebir que alguien sea tan imbécil. No puedes concebir. Es una cosa que no puedes concebir. Y entonces cuando ves a un lobby de representantes venezolanos, artistas mediocres, animadores de tinta, gente que cuenta con un respaldo por alguna razón de la sociedad y los valoras, arriesgando al país en el que viven, terminando de cerrar la puerta al país donde nacieron, porque les cae mal Trump. Mira, es realmente preocupante, es realmente preocupante que no se ha entendido nada del problema. Y por eso es que es tan importante enfocar el problema. Cuando un venezolano que huyó de Venezuela todavía sigue creyendo que huyó por problemas de calidad de vida porque hay una organización criminal que gobierna y no entiende que todo ese inmenso problema que se convirtió debido a muerte y que la organización criminal que gobierna, gobierna gracias al socialismo. Y entonces ese venezolano va y apoya a los que están utilizando esa misma pistola que es el socialismo para terminar de coronar la joya más grande que en los Estados Unidos. Tú te empiezas a preguntar, ¿de verdad qué demonios pasó? Porque yo entiendo que hayan estupidizado a la población, yo entiendo que la hayan infantilizado, yo entiendo que la gente de verdad sea banal, yo entiendo cada una de esas cosas. Pero es que, ¿cómo demonios 20 años no les han enseñado chelitamente nada? ¿Cómo demonios frente a una realidad tan increíble siguen siendo tan impresionantemente irresponsables y mediocres? ¿Cómo pueden ser tan increíblemente imbéciles y poner en riesgo el futuro de todo lo que se llama libertad? El proceso de la izquierda vegetariana, en este caso avalado por la izquierda en la fotografía de los demócratas, va a abrir una herida indetenible en los Estados Unidos si llegase a suceder el absurdo de que Biden ganase. Pero lo más preocupante de todo esto, que para mí es un negado, para mí simplemente es imposible que suceda esto, lo más grave es cómo va a enfrentar esa gran masa estúpida, sobre todo, y me refiero exclusivamente al punto de los venezolanos, esa gran masa estúpida de grandes totes de la opinión pública venezolana, haber empujado esta estupidez. ¿Y cuándo al venezolano les va a pasar factura? Ya está bueno, ya está bueno, que mientras todo ese tipo de situaciones siguen corriendo, el éxodo continúa. Cuando si se logran abrir los vuelos, lo que vamos a tener es más y más éxodo. Mientras cada uno de estos procesos van caminando, todo es en contra de Venezuela. Y la única luz que tiene Venezuela hoy es la oportunidad de la reelección del presidente Trump. Y que exista un venezolano, uno, siendo tan criminalmente irresponsable, ya es un asunto para preocuparse. Pero resulta que son muchos. Y el país tiene que aprender a pasar facturas sobre quién le hace daño. Está bueno, ya está bueno. Hay que dejarlos atrás, hay que ponerlos a un lado. No pueden ser referentes de nada, porque todos los referentes que ellos traen es negativo para la sociedad, es negativo para el individuo, es negativo para el país. Y de nuevo, perdón. Lo que me da un poco de sazón es que cuando hablas con venezolanos que viven en este país, te dicen en Venezuela, no hay comida, no hay luz, pero nadie se queja de que no hay libertad, de que no hay soberanía. Eso es como secundario o como inexistente. Lo único importante es no hay comida. Pero, ¿por qué no hay comida? Eso se los enseñó Capriles. Eso se los enseñó Capriles. Que leen por pollito, por perpetua ley, no que leen por lo que importa. Por eso es que siempre hablamos de cómo lo tangible es fundamental para vivir y lo tangible simplemente es vital. Si usted no tiene honor, orgullo, dignidad, si usted pierde la libertad, usted pierde todo. Y eso es lo que perdió Venezuela. Cuando se pierde la libertad, se pierde todo. Y la construcción de la libertad, lo primero que impone, es un reconocimiento de los errores, hacer un mea culpa y comprender qué es lo que se necesita para recuperar. Porque ahora vamos a esa segunda parte. Recuperar el país. Si mañana ocurre esa posibilidad de recuperar el país, de quitárselo a la estructura socialista de esta organización criminal que utiliza esa estructura social, si mañana ocurre esa oportunidad, todos estos imbéciles que hoy están demandando votar a Biden van a exigir de inmediato que no se tiene que venir en un proceso democrático, porque no puede ser que vayan a querer imponer una dictadura. ¡Qué horror! Por eso es tan importante que el país aprenda a identificarlos. Todos hicieron posible y lo llamaron ustedes a que viera democráticamente esta desgracia voto a voto. Lo usaron frente a una realidad que desde el 2004 quedó académica y científicamente comprobada que no había vía electoral y que desde 1999 simplemente no había estado de derecho y que todo lo que hay aquí es teatro. No existe ni vida de poderes, no hay nada. Que era inviable cualquier salida que tuviese que ver con algún tipo de ruta jurídica, legislativa, electoral, nada que tuviera que ver con el librito ridículo de la constitución o cualquier norma dentro del marco del juego democrático nunca existió desde que Chavismo tomó el poder, menos después del proceso constituyente del mundo. Entonces, el país tiene, es muy importante que el país termine de identificar cómo fue que llegamos aquí, quién le mintió y por qué aceptó la mentira. Pero en la primera parte es eso, quién le mintió, porque él te va a volver a mentir mañana para generar la inestabilidad si aquí se puede lograr un cambio en Venezuela. Si en Venezuela se logra algún cambio, por supuesto, ese cambio será a través de un hecho de fuerza y para mañana inmediato de Venezuela será a través de un gobierno de fuerza. Como usted lo no, eso se llama dictadura. Por favor, acargue un manual. Entonces, si eso ya se comprende, si esa parte del ABC se entiende, ahora entienda quiénes vienen a dañar el ABC. Son los que han hecho posible que estemos aquí. Son los que le están diciendo, promoviendo encuestas absurdas que ponen un peligro en lo que será la noche más larga de la historia americana en el día de las elecciones de los Estados Unidos. El venezolano tiene que ser responsable si quiere recuperar la libertad, porque hay algo que es muy importante en el tiempo. La libertad es responsabilidad. Ya basta. Hay que ponerse en serio. Infobae hizo un reportaje a un americano que hizo un profundísimo estudio sobre el futuro de Venezuela después de la era de Maduro. Se llama Paul Angelo. Y este señor dice que Estados Unidos tiene poco poder en Venezuela. Él dice que conoce las cosas de primera mano porque nació en Ohio, pero vivió tres años en Colombia. entonces se anima a decir cómo hay que recuperar a Venezuela. Él cree que deberían intervenir activamente en la crisis venezolana, Chile, Argentina, Brasil, México y Colombia. Es como si yo mañana me pongo a escribir un libro sobre cómo debe recuperarse la vida en Marte. Porque habló con... No sabes que leía el reportaje, ¿no? Y entonces hay un momento en que él hace referencia dentro de las estupideces que dice muchas de ellas son bastante verlos. Que con la ley esta de la ley antiloquera, Venezuela cambia la estructura del pensamiento social. No están viendo lo que sucede en China. No están viendo toda la gracia que hizo Yang Senbi, toda esa gracia que le dio continuidad a Jujing Tao y lo que está haciendo hoy Xi Jinping. No entienden que el Partido Comunista sigue gobernando. ¿Qué parte de destruir, esclavizar para poder usar no es un tiempo? ¿Cómo pueden ser tan banales? ¿Cómo pueden obviar lo ideológico de la estructura revolucionaria? ¿Cómo no pueden ver un solo segundo el hilo comunicador de todas estas realidades para poderlas comprender en su dimensión? ¿Cómo pueden pensar que sí, comienza un proceso de privatización de la industria petrolera y tendrán que buscar los clientes interesados? ¿Cómo no pueden entender que es un libreto ya escrito? ¿Qué será la guardia revolucionaria iraní la que tome posesión de estas y tales refinerías y tales puntos? ¿Será la estructura del alfa group rusa la que tome oportunidad en cada y cada uno de estos puntos? ¿Será la estructura china la que tome los asuntos costados afuera y tal y tal cosa? ¿Cómo no pueden entender y pueden creer que algo de esto está fuera de una estructura ya previamente diseñada? y no tiene que ver con piranoico y cosas de estas una vez es sencillo hay una vez es sencillo cuando usted entiende lo que vale Venezuela lo que significa su comunicación geopolítica lo que es el increíble potencial energético que tenemos y cómo quedó absolutamente destruida sin nada de institucionalidad legítima en este país como este feudo que es en Venezuela este increíble estado fallido que es Venezuela hoy están todas las apetencias ya para cobrar su pajada y creen que existe algún tipo de espacio para la especulación es realmente preocupante toda una de estas cosas porque van generando y generando discusiones estériles frente al proceso de lo que significa Venezuela Venezuela tiene una vía muy muy clara de acuerdo al marco de la revolución creo que lo hemos explicado más de una vez el destino de Venezuela es la destrucción territorial de la misma si no se hace lo correcto entonces es importante muy muy importante que personajes como ese que personajes que están intentando entender la realidad venezolana comprendan la dimensión del proceso revolucionario que dejen de obviar lo ideológico que comprendan la estructura de un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista que entiendan que la revolución es una zona que cada uno de esos intereses está ligado que socialismo y crimen van de la mano que donde se vea el proceso venezolano como referente político el proceso chavista como referente político tengan la seguridad que ahí está el narcotráfico que donde lo vean tengan la seguridad que ahí hay una mano de una estructura del fundamentalismo islámico trabajando ¿qué parte no se entiende? España es la muestra más evidente de esa cochinada cochinada que venimos advirtiendo desde 1998 entonces es bueno que la gente termine de comprender el daño que significa una Venezuela en manos del proceso revolucionario para Occidente porque el daño de ese proceso revolucionario para Venezuela ya es total ahora terminen de pensarlo en Occidente ya se ha hecho muchísimo daño porque vivió Argentina en mucha responsabilidad de Venezuela responsabilidad de la estructura del Foro de San Pablo lo que va a volver a vivir Bolivia es responsabilidad del Foro de San Pablo es responsabilidad de Venezuela lo que está en las puertas para que se desarrolle en México es responsabilidad de todo esto porque no se detuvo el problema de Venezuela porque se le trató de democracia esta desgracia porque se le pintó al mundo esta oposición cómplice de que esto era un problema de déficit democrático y porque en el mundo estaba muy interesado en que esto sucediese porque la realidad estaba ahí vigente Chávez en ningún momento se comportó como un demócrata Chávez vino a destruir y utilizó todos los mecanismos internacionales violando todos los esquemas legales desde la transformación de la constitución hasta cualquier acuerdo internacional hay que poner muy claro ese ejemplo porque ahorita que si hubo un reportaje sobre los lemas del robo de tecnología en Venezuela que se utilizan las refinerías y todo lo demás hay que recordar cuando Chávez regaló los mirajes franceses tecnología militar llevó hasta el punto esa irresponsabilidad para que todas estas cochinadas nuevas quedaran como niñedades frente a aquello todo se hizo con intención todo fue permeditado y esta es nuestra realidad entonces quien quiera de verdad ayudar a entender el proceso venezolano primero entienda el costo ideológico la profundidad del proceso revolucionario si no tiene la cabeza para entender eso por favor también igual que el resto de los venezolanos que estorban hagase un lado bueno este señor que hizo este informe dice que con Biden en la Casa Blanca va a ser mucho más fácil recuperar Venezuela claro él fue asesor de la campaña de Biden entonces hay que leer todo antes de opinar este es el resto de las respuestas ese detalle ya es casi la guinda dentro de las cosas por eso es que es tan importante que la gente entienda la dimensión del problema por eso hay que entender la dimensión del problema estamos en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista estamos en una guerra multidimensional contra occidente el enemigo es enorme y lo que nos estamos jugando lo está ¿lo entiendes? échese a un lado dedíquese a hacer rompecabezas haga cualquier otra cosa pero deje de gober hay mucha gente haciendo daño entienda que esa persona que hace daño tiene un común denominador socialismo no lo ve no entiende de política haga de su lado pero deje de gober May Pompeo participará en la próxima asamblea general de la OEA dice que es momento de que nuestro hemisferio se enfrente a los regímenes de Cuba Nicaragua y Venezuela yo creo que Pompeo va a hacer ese proceso descarado ¿no? de ir a testear ¿no? va a intentar encerrar a todo el mundo ¡ah! así es lo que tú dices ¿no? ¡ah! ok lo que veremos en cualquier tipo de declaración en ese sentido serán saludos a la bandera por parte de Colombia muy derechitos ellos y otra cosa veremos un Brasil respaldando de manera frontal y siendo aún más agresivo que las palabras de Pompeo para el respeto a la situación de Venezuela veremos una Argentina desconociendo cualquier cosa de esta y mirando para los lados veremos un Chile que todavía no entiende ni siquiera qué está pasando y no quiere entenderlo ¿por qué? porque necesita que nada se entienda para que el proceso revolucionario siga avanzando en Chile eso en cuanto a los países de primer orden en el continente el comportamiento mexicano será el mismo que el argentino entonces ya uno sabe para dónde va el chiste entonces la gracia es simplemente para Pompeo terminar de pasar factura una factura previa nosotros sabemos que todos ustedes son unas ratas lo que quiero es el certificado saber hasta qué punto son ratas ¿quién era el esperala que se me perdió el nombre de esto es a simple título de curiosidad nada más que va a cambiar maduro el el nombre de la Francisco Fajardo por el del gran cacique Huaycaipuru ¿es una autopista? aquí aquí sí la autopista principal que atraviesa el este cambia el nombre de un conquistador español por un guerrero indígena de Venezuela aquí a todos se le cambia el nombre el nombre de Alávila el abliciero en Guarayda Ritano un nombre indígena aquí a todos se le ha cambiado el nombre lo hacen muy bien el gobierno de oposición el gobierno le cambió el nombre de DICIP a SEBIN al mismo organismo policial el gobierno la oposición le cambió el nombre de coordinadora democrática AMUD a Frente Amplio al mismo organismo colaboracionista entonces es normal que hagan cada uno su cochinaje crea que se está haciendo algo lo único que se está haciendo es destrucción 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 si como en Argentina que todos se llaman Néstor Kirchner oye por cierto hoy alcanzaron ustedes un salario mínimo de 94 dólares este el segundo más bajo de Latinoamérica después de Venezuela por lo que esto de Venezuela no llega a los 2 dólares es decir Argentina dale que todavía tiene chance estamos muy 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 cerquita de seguir el camino de ustedes porque no creo que haya ninguna modificación en Argentina no tenemos una oposición no la puede haber entonces el dólar se sigue perdona perdona si voy a ser un poco drástico con respecto a eso y con respecto a porque siempre va a salir alguien que pueda decir que uno no entiende la realidad argentina igual que yo acabo de criticar a una persona que no entiende la realidad venezolana igual que critico a sobre 200 mil venezolanos que no tienen la más mínima idea de lo que es lo que sí entiendo es la realidad revolucional argentina está en revolución sinónimo de destrucción la única manera de pararla es traer la revolución y eso simplemente es por la fuerza y para la oposición del gobierno de fuerza quieren creer pasear el resto el resto de todo lo que ya nosotros vivimos nuevas elecciones ofertas de procesos constituyentes salidas enmiendas constitucionales referéndum de cualquier tipo todo eso les va a llegar toda la cartilla completica les va a llegar la respuesta siempre va a ser la misma revísense en su fuero interno y terminen de comprender el daño que se han hecho la increíble responsabilidad que se han hecho y comprenderán que el hecho puede ser un inmenso retroceso cosas horribles ya vividas que trajeron cualquier cantidad de descomposición social el asunto es que si no se estuvo de esa manera simplemente no va a haber nación entonces pónganlo en una balanza porque la revolución es esto lamentablemente